Y a través de la campaña En Bogotá Nos Vemos y Sillo en Bogotá, la capital del país, le recuerda al mundo que apenas termine la contingencia generada por la pandemia, estará lista para recibir a turistas e inversionistas extranjeros. Hoy el telón está abajo, la ciudad está cuidándose y el escenario está ahí. Con esta campaña se busca que los inversionistas internacionales sigan encontrando en Bogotá una fuente abundante de talento, una ubicación estratégica y un tamaño de mercado más atractivo para el desarrollo de sus nuevos negocios. La estrategia En Bogotá Nos Vemos y Sillo en Bogotá también envía un mensaje de apoyo a otras ciudades del mundo afectadas por esta pandemia. Será tu viaje, tu evento, tu inversión. La ciudad, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el Instituto Distrital de Turismo y la Cámara de Comercio de Bogotá, entre otras, trabaja en la búsqueda de soluciones en medio de la coyuntura y crea nuevas estrategias para atraer turismo de inversión en el futuro. En Bogotá Nos Vemos